Buenas gente, ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran juego. Hoy nos toca abrirnos paso por las ruinas de la ciudad y llegar hasta la zona neutral. Bien linda rodeada, ¿eh? Porque todos huyen. Oh, me encanta esta escopeta. Vamos a ver esta improvisación, pero igual está buena. ¡Otra más! Bueno, conseguido. ¿Por dónde vamos ahora? Busquemos un camino a través del avión. Me han contado historias de este sitio, de las movidas raras que pasan. ¡Está la exclusa de emergencia! ¡Eh! Intenta abrirla, yo te cubro. ¡Ah! Seguro que la voy a poder ahorita clavada esa cosa. ¡¿Atascada?! ¡Probemos juntos! ¡Se mueve! ¡Escúchame, Artyom! ¡Que no se te vaya la pinza aquí, ¿entendido? ¿Qué? ¡Venga, vamos! ¡Jeje! ¡Demasiado tarde! Un comando me contó que este vuelo procedía de Mallorca. Eran familias que volvían de vacaciones, ¿sabes? ¿Sabes ese avión? Nunca he estado en el mar. ¡Qué feo! Un avión. Sí. No debería ser así. Me siento... No sé. Como raro. Ah, casi me metió el bicho. Chubac, ¿tú también ves esta mierda? Artyom, ¿qué es eso? No, qué locura todo esto. ¡John Mojo! ¡Mira! ¡Están vivos! Lo más raro del caso es que todo esto lo estamos viendo de manera compartida. Ahora, qué feo poder verlo. Poder ver lo que pasó. ¿Qué carajo con las visiones adentro de este avión? No, jode que voy a poder ver. No, qué genialidad. ¿Qué ha pasado? No sé si ha sido eso. ¡Mierda! ¡Perdemos potencia! ¡Los motores no funcionan! 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 ¡¿Qué ha sido ese? ¡Ese respeto! ¡Pregúntales! ¡Mierda! ¡La torre ha desaparecido! ¡Tolia! ¡Descendemos! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Velocidad de moro! ¡Dios mío! ¡Uy, chitada de la ciudad! ¡No! ¡No puedo ser que caer a la altura! ¡Mierda! 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 ¡Se quiera ir pasando! ¡Franco! ¡Arranca! ¡Arranca, bantón de chatarra! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No! ¡No puedo ser que caer a la espelda! ¡No queremos! ¡Nos queremos! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 No, ¿qué carajo? ¿Por qué no tiene la máscara? ídense respirar humo ¡ No! ¡ aja! Arteon Si no me llegas a despertar Me hubiera ahogado ¿Cómo les pasó a nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo este de aquí? Vale Venga, venga, salgamos de este lugar ¿Qué onda la alucinación? El flaco se sacó hasta la máscara Arteon a la derecha Creo que encontraremos la entrada detrás del edificio Ah, qué lindo Por lo menos un tiro se comió No, no Uy, acá me da miedo, hablamos el ordo Uy, carajo Uy, me rompió entero Putos demonios Tío, me debes una ¿Estás entero? Apresurate, ya que ha sido No Creo que se ha llegado Malditos vigilantes En cuanto nos apartamos de la acción ¿Qué si habíamos llegado? Prepárate Se acercan desde la segunda planta A la derecha La entrada al teatro está doblando la siguiente esquina Hay que moverse ahora Sígueme rápido, más rápido Es por aquí ¿Eh? Vamos Échame una mano Sí, carajo Rápido Vienen más ¡Ya tenemos que encontrar la entrada! ¡Encima de sí! Cargues Todas las normas Te voy a dar prego Cierdas, son demasiados Te vamos a avisar a la estación Ve a la escalera mecánica Abajo que aún nos persiguen ¡Paz de prisa, vamos! ¡Abrir! 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 ¡Dejadnos entrar, cabrones! Ahí está Ya está ¡Vamos, gente! ¡Venga! 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 los recalcinaron a los monstruos ha sido como pasear por el parque nuestra breve visita al Moscú muerto el fantasma del pasado ha acabado Pavel y yo volvimos a ayudarnos ahí fuera y regresamos al metro como camaradas en ese aerial no hay otro modo de sobrevivir pero ahora estamos ante una estación poblada el teatro está muy cerca de la polis si Pavel logra hacerme superar los puestos de guardia de la línea roja estaré en casa en una hora bien, por lo menos estamos cerca y seguros vale, entrar lo siento, corren tiempos peligrosos ¿sabéis? vamos a subir pronto hay muchos vigilantes hemos tenido suerte de llegar hay un nido en ese edificio cerca del avión estrellado no me extraña haber tenido pesadillas hoy ¿quieres una pesadilla? pues te espera arriba no tiene sentido ir solo con tres hombres estos sí que están bien rústicos para limpiar un nido hacen falta al menos dos pelotones ¿y ahora qué? ¿no os vais? hay que retirar los campos ya vemos a los chiles están en camino y nos están en camino Arcevich si es cultura lo que quieres el Bolshoi está justo encima de nosotros todos los actores supervivientes están aquí gente de todo el metro viene a ver el espectáculo que monta ¿por qué cada campaña se acusa a mucha gente del imperio de ser un canto? ¿y ahora somos monstruos? ay, pasa constantemente ¿pero por qué nosotros? siguen elevando los estándares la última vez fueron nuestros vecinos ahora nosotros dentro de poco el emperador tendrá... este es el plan la estación siguiente es Plaza de la Revolución una de las nuestras roja y Revolución está al lado de la polis y yo un buen comunista responderé por ti tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrar de ojos ¿sois vosotros de los que nos acaban de hablar? me parece un buen plan genial entrad entonces Arcevich echa un vistazo alrededor hay mucho que ver hablaré con mi gente y te encontraré bienvenidos y descansar ¿no comprendes que no podemos esperar eternamente? mira yo no hago las rejas ¿vale? bueno eso fue todo por hoy si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse también pueden seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos la próxima